Justicialismo peronista, el pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista, percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista, es el credo filosófico peronista. Es el dogma ideológico justicialista, es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes compañeros, compañeras, bienvenido a todos y todas nuevamente a Justicialismo Peronista, como cada martes en esta querida casa y radio militante que es Radio Caput. Bienvenidos a todos y todas, bienvenidos a todos y todas, contamos con la operación, la puesta al aire, la musicalización y las tandas, tandalización sería, de la compañera Dayana Álvarez y Tatila Day. Así que, primero bloque, vamos a entrar un poco, hoy tenemos también, les voy vendiendo un poco el programa, vamos a tener sobre análisis geopolítico, al compañero Franco Uruguayo, él dice que es francés, nacido en Uruguay, Ariel Upier, espero que pronuncie bien el apellido, o Ariel Upier, puede ser también, vamos a ver, después vamos a sacarnos la duda. Y bueno, a partir de las 16 horas, muy buen bloque, escuchen don, porque vamos a sacarnos muchas dudas sobre las próximas semanas, según el criterio de él y el mío, un tanto peligrosas por el desenvolvimiento que pueda tener este culebrón que está viviendo el pueblo de los Estados Unidos. En este editorial, vamos a hablar, cómo volvemos a la miseria de las pseudomonedas liberales, hay un personaje de sospechada trayectoria liberal, proveniente de ninguna parte, que es el abogado Carlos Maslatón, un anglosionista judío, que en la década del 80 fue concejal de la Unión del Centro Democrático, de la UCD, de Álvaro de Sogaray. También fue creador y fundador Maslatón, es de etnia judía, no sé si es de religión judía, pero sí sé que es anglosionista, eso sí. Con esto no estoy diciendo que estoy cometiendo un acto de antisemitismo, ni de judiofobia, nada se le parezca, estoy definiendo al personaje que abraza la ideología anglosionista. También fue creador y fundador de la UPAU, una unión para la apertura universitaria, agrupación universitaria de la Unión de la Universidad de Buenos Aires, de la Juventud Liberal, donde estudiaron Amado Boudou, Sergio Massa y demás, adheridos a esta UPAU. Cuando militaban, vayas a saber uno, qué peronismo de la UCD, ¿no? Como los hay del menemismo, del dualdismo, kirchnerismo, filoperonismo, panperonismo y pipiperonismo, con un esfuerzo militante y político de un llamado profundo a la imaginación, para entender cómo todo este pensamiento, todo este think tank, toda esta, qué sé yo, esta base de ideas o de idiotas, con esta base de ideas llegamos, extraordinario, fuimos con éxito al fracaso, terminando con Javier Milley. Y hoy Maslatón se convirtió en un panelista de C5N, un medio noticioso controlado por la Java Lubavitch, es una secta, que incluso no es reconocida por los dignatarios de la religión judía, que instaló Maslatón, y aparte es el comisariato político de C5N, y uno de los propietarios de C5N, y que instaló Maslatón para promover la campaña de Milley, con la vieja técnica de repetición diaria hasta el cansancio, pero simpática, humorística y supuestamente negativa, de este personaje, pero repetida a diario, por repetición. Se lo instalaron C12C en C5N. Para eso utilizaron a varios históricos idiotas útiles, en una amplia gama que incluyó a Guillermo Moreno, que se autorreferencia como judío, nosotros los judíos, y habla del compañero genocida Benjamín Bibi Letaniaju, como si fuera un héroe nacionalista, no sé de dónde, de un Estado colonialista, yo no sé si se le cruzaron los cables, este hombre tiene un cortocircuito neurológico ya severo, donde identifica como nacionalista a un tipo que es un imperialista colonialista, anglo-sionista, que está tratando de imponer una demografía, una demografía europea, centro-europea, de etnia o religión judía, ponele, pero que nada tiene que ver con la raza semita, o sea, que son rusos, ucranianos, centro-europeos, algunos de Rusia, pero que tienen que ver, y él está hablando de un Estado nacional, y de un conductor nacionalista como Netanyahu, cuando es un imperialismo colonialista, que está imponiendo con sangre, masacre permanente, hace 75 años, a la demografía nativa, que es el pueblo hermano de Palestina, el pueblo hermano de Palestina. Maslatón es hoy un analista político del liberalismo anglo-sionista, de derecha, y del capitalismo de mercado, que junto al progresismo liberal de izquierda, o capitalismo de Estado, parece que reúne la opinión mayoritaria del país. Y Maslatón fue, hasta que Milley fue diputado nacional, por la ciudad de Buenos Aires, operador de ese sector político visible, y luego se peleó supuestamente con la hermana tarotista de Milley, que hoy es la jefa de la libertad avanza, es la jefa, según todos dicen, de la libertad avanza, y la secretaria, lo más peligroso de esto, la secretaria general de la presidencia de la nación, y quien toma las decisiones del gobierno, a nivel político, las toma Karina Milley. Maslatón siguió luego, como lo es hasta ahora, su operador político discreto, por eso aclaro, Maslatón es hoy un operador del oficialismo electo, del gobierno, La propuesta que hoy lanza Maslatón, es retrógrada a la época de De la Ruina, de De la Rúa, ustedes saben que las provincias como organización jurídica del Estado fueron anteriores, o nacieron antes que la nación, o sea, de la constitución nacional, de la organización del Estado argentino como nación. Por eso también las asiste el derecho de poder, de poder originante, de sus constituciones provinciales, que son anteriores a la constitución nacional argentina, a la primera constitución nacional argentina. Y por ello, cada provincia tiene, de alguna manera, su constitución nacional. Por esa razón, porque fueron anteriores a la constitución nacional, es que las provincias tienen el derecho de ajustarse con su constitución provincial. Obviamente, sin violar el marco nacional del sistema republicano y federal, y republicano y federal que lo rige a este Estado nacional republicano y federal, la constitución nacional de la nación argentina. Y son los poderes estatales originantes de la nación y su constitución nacional, y son las que crearon y fundaron la nación. Y cuando esto ocurrió, le pidieron a Buenos Aires que prestara una porción de su territorio para fundar el Instituto Político Federal, o la capital federal de la República Argentina. Para representar a las provincias federalmente, dentro del marco federal, e instalar la sede del gobierno nacional y federal. Nacional y federal. En la reforma de la constitución del 94, del segundo pacto de Olivos, el primero fue en 1983. En la reforma de 1994, el 4 de junio de 1983 fue el primero. En la reforma de 1994, en la que fue escondida y no se excluyó la constitución nacional del 11 de marzo de 1949, no se incluyó en la reforma del 94, la constitución del 11 de marzo del 49, la constitución justicialista, porque el artículo 40 de la constitución del 49 establecía que las riquezas, recursos naturales del subsuelo y no renovables del territorio nacional son propiedades imprescriptibles de todos los argentinos, o sea, del Estado Nacional argentino. Y cuando digo que no se incluye es cuando se reforma una constitución, se suman las otras constituciones anteriores, excepto de que el pueblo reincida o sean sinónimos de artículos de constituciones anteriores, entonces se las obvia, pero no se descarta una constitución, se suma lo que esa constitución aportó al Estado-Nación, ¿sí? Por eso la constitución de 1994 es ilegal, ilegítima y fraudulenta, ¿sí? Por ello no se incluyó estas disposiciones para que los gobernadores negociaran a discreción y a espalda del pueblo, obviando el artículo 40 de la constitución del 49, se permitió que erudiendo estas disposiciones los gobernadores negociaran a discreción y a espalda del pueblo argentino las regalías y negociaran para sí mismos el petróleo, el gas, el oro, el litio y todo, inclusive el oro que está depositado como reserva del Banco Central como ocurrieron estos días. En aquella reforma de 1994 le robaron a la provincia de Buenos Aires y crean esta ciudad o Intendencia Autónoma Intendencia Autónoma porque no se sabe si es municipio, cuál es la característica catastral que tiene el territorio, ¿sí? O sea, jurídico catastral, ¿sí? Que fue prestado por Buenos Aires para que funcionara la Capital Federal. Dicho esto, entendemos primero fueron las provincias y después la Nación. También las provincias tuvieron siempre emisión de valores monetarios como un tiempo pasado de su propio dinero también emitieron bonos de garantías estatales para obtener préstamos como el de Rivadavia, ¿sí? Que terminó de cancelar Juan Domingo Perón después de 100 años más o menos. Y como pasó durante la crisis del 2001, los patacones de la provincia de Buenos Aires, los RECOPs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la letra del Tesoro de las provincias. Todo eso se convirtió en base negociable de los gobernadores a discreción gracias a eludir la constitución sancionada del 11 de marzo de 1949 para sumar a esta reforma de 1994. Entonces, en base a esa doctrina Maratón lanza la idea de que ante la situación que vive y vivirá por la depreciación del peso argentino que el propio Mirey promociona diciendo que el peso argentino no sirve para nada, ahora cambió de idea, cuando se emite sin contrapartida real, sino para recomprar papelitos emitidos antes y así sucesivamente se devalúa contra el dólar. ¿Se entiende? Yo emito bonos de deuda, los recompro emitiendo pesos, devaluando el peso, los compro a valor mucho más alto de los que los vendí, entonces tengo que emitir mayor cantidad de pesos por la misma cantidad de dinero que tiene como denominación nominal estos papelitos. Y así sucesivamente se devalúa contra el dólar el peso para que todo en la Argentina sea primero vendido y después saqueado a un precio despreciativo, es decir, cuando te devalúo tanto el peso las propiedades del Estado, los bienes públicos, salen nada, excepto se aprecian, se deprecian los bienes públicos y se aprecian o revalúan para arriba los bienes privados, cuando toda vez es un valor muy superior. Y cuando lanza hace unas horas que la ley de alquiler no sirve para nada, que todos los contratos pueden ser de cualquier moneda concebidas por las partes sujetas a la libertad de no sé de qué, a la libertad de morirse de hambre, ¿sí? Y entonces esto nos pone en una como sabemos en otra treta liberal para generar mayor desconcierto y mayor despelote liberal, caos, como promueve siempre el tema, ¿no? Entonces Malatón se lanza publicitariamente a su colega ideológico anglosionista de contraparte que es Axel Kicillof, la provincia previamente concertada en un hecho histórico que emita el peso bonaerense, que emitan dinero, o sea, papel moneda por un monto determinado de una emisión controlada y que le permita a la provincia de Buenos Aires que sea su agente de pago, obviamente endeudando hacia esta, ¿no? Y que circule en todo su territorio a la par del peso o del dólar como una divisa monetaria legal, como sabemos es otra treta liberal para generar mayor desconcierto y mayor caos anglosionista y desperote liberal. A esta altura del relato hay que aclarar que en los Estados Unidos hace rato que está dominado por la ideología anglosionista, los neoconos, neoconservadores norteamericanos son las élites de las ciudades más importantes de la costa este y oeste de los Estados Unidos, gente de raza blanca, con grados universitarios, judíos, cristianos y evangelistas protestantes, puritanos, luteranos, calvinistas y todos, 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 todos anglosionistas. Sobre una banda el movimiento evangelista con sus aportes del 10% obligatorio cada mes de los ingresos de sus afiliados que son cerca de los 60 millones de afiliados de norteamericanos aportan al movimiento y este a su vez financia un gran porcentaje del gasto público del déficit fiscal que tiene el Estado colonialista de Israel. ¿Sí? El movimiento evangelista sionista norteamericano financia el Estado de Israel y que han construido el occidente global de Europa Central como territorio de dominio y esclavitud por medio de una deuda externa en el norte del mar mediterráneo y de muerte y genocidio en el sur del mar mediterráneo sometiendo a los líderes europeos de la Unión Europea mediante la deuda externa y la OTAN teniendo el anglosionismo como ideología global y a la izquierda y centro izquierda como posición política. Yo quisiera saber de qué se va a disfrazar Mazlatón y los progresistas argentinos con este panorama la progresía argentina y Valdatón y Milley de qué se van a disfrazar cuando Estados Unidos toda esta gente que hoy domina el 60% del partido demócrata y un porcentaje también del partido republicano van a dictar la política a futuro no sólo de los Estados Unidos van a presionar Latinoamérica y también dictar la política de Latinoamérica sino también una de Europa la de Unión Europea estamos en esa en esa marcha un programa mediante una deuda externa como dije teniendo anglosionismo como ideología global y a la izquierda y a la centro izquierda como posición política un programa de marxismo liberal o marxismo analítico nacido en Francia en el 2010 y que tuvo como primer proyecto político Emmanuel Macron un hombre que ha trabajado desde muy joven y formado en la banca de la familia Rochil que es una dinastía sionista europea de origen judío-alemán que fundó bancos y instituciones financieras judío-sionistas desde el siglo 17 tras asumir el cargo el 20 de enero Biden figuras de la ideología sionista con ascendencia judía han tomado los puestos más importantes incluidos el secretario de Estado y el control de las relaciones exteriores el secretario del tesoro y el control del sistema bancario financiero y económico y monetario el secretario de justicia y el control del ejercicio del derecho y las leyes todos los medios israelitas destacaron el nombramiento de judíos en el gabinete de Joe Biden durante la ceremonia a ver no hay problema de que tomen cargos personas de etnia o religión judía el problema que tienen son de ideología sionista no estamos haciendo un programa judeofóbico sino son de ideología sionista y entonces este programa no tiene nada que compartir con el sionismo durante la ceremonia de la suma de juramento como presidente de Estados Unidos en Washington DC el 20 de enero del 2021 la prensa israelí cubrió y destacó ampliamente la gran cantidad y abundancia de funcionarios de origen judío sionista en el gabinete del presidente de los Estados Unidos de Joe Biden Balatón apoyando el criterio de la libertad del caos de Milley asesorado por el rabino por el rabino de la Lubavitch según el presidente cualquier moneda puede ser de curso forzoso y legal y puede estar circulando libremente como hace tiempo lo sostenía la propia Cristina Fernández de Kirchner por sus ahorros en dólares cuando es la moneda de curso legal y forzoso únicamente de Estados Unidos por qué entonces no puede tener la provincia de Buenos Aires su propio signo monetario y entonces ocurría que se cumplirá con uno de los pactos preexistentes internacionales que sostienen al liberalismo absoluto para robar libremente a la Argentina desde la época de Alfonsín y Menem excepto en sus países de origen liberales sí de izquierda o de derecha pero no boludos obviamente es curioso que una moneda soberana limitada a una provincia lanzada por un liberal como Maslatón que trabaja para Milley que le propone a un gobernador progresista como Kisseloff porque los une el proyecto anglosionista inconfesado por ambos judíos ¿no? le propone que de este paso de capitalizar las finanzas un paso firme de tener una moneda soberana sabrá Dios de qué de cuándo será y luego la deuda externa y soberana de las provincias de Buenos Aires con tal enlocuente libertad de monedas que no es liberación nacional peronista sino liberalismo de izquierda y de derecha anglosionista hagan esto dice Maslatón porque si no no sé si quedarán cinco participación federal para pagar a los empleados estatales maestros médicos etc porque en 1983 Alfonsín reformuló y quitó con participación federal a la provincia de Buenos Aires para perjudicar a Cafiero gobernador de la provincia de aquella época y para que no recibiera el dinero que le corresponde el producto de voto interno que genera la provincia de Buenos Aires y nunca se pudo corregir porque se debe hacer por el congreso y jamás habrá un senador provincial que favorezca la provincia de Buenos Aires ninguna senadora de ninguna provincia y si no se autoabastece de divisas propias porque lo que produce se le quita lo que merece y le corresponde y por esto tenemos demasiadas asimetrías vecinas como el presupuesto municipal de la Matanza respecto a la ciudad autónoma de Buenos Aires que no llega a ser ni siquiera el 17% del de la Cava el de Matanza que tiene un territorio más grande con mayor cantidad de habitantes para citar solo un ejemplo pero digo si realmente Axel Kicillof tuviera un acto de soberanía provincial lo primero que hace es no girar la compartición provincial al tesoro nacional y entonces seguramente Milenio tendría ni para pagar el teléfono ni el café de la Casa Rosada hacemos una pausa y escuchamos no te rindas compañero si